suficientes usuarios no se sostienen. Entonces, estos dos grupos son digitales, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Y esto sería como para que, digamos, podamos tener más, aumentar también nuestros ingresos, nuestro negocio, porque es así o no. La idea es difumarse de todo lo que vos nos estás diciendo de las plataformas, que está buenísimo, porque si no, como que la gente no nos conoce, ¿o no? No. Totalmente. Todas las plataformas tienen su parte paga y su parte no paga, llamada orgánica también. Nosotros, como usuarios de Facebook, nos movemos por las redes, por las redes de Facebook, me gustando, reaccionando, metiéndonos en un vivo, etcétera. Y después hay un anunciante detrás que sostiene esa red, ¿sí? Que son los ads que nosotros vemos a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, que a veces no nos damos cuenta que son ads, porque justamente la idea es que estos ads sean muy similares a nuestro contenido orgánico. Para que nosotros no digamos, che, decímosle esta publicidad y la veamos como algo natural, y no vuelta. Tal cual. La gente que se va tomando, estamos hablando de plataformas, nos está explicando ahí qué son. Y díganos ustedes, ¿qué les parece? Porque a mí me sonó que eran páginas web. Bueno, ¿ustedes qué les parecen las plataformas? Contesten, pregunten, algo que quieran preguntarnos. Hoy vamos a hablar de otras nuevas apps que se están usando muchísimo. Y así que, bueno, estuvimos haciendo unas estadísticas por ahí, para, bueno, para movernos en las redes, hacernos conocer y hacer lo que sea. Porque podemos hacer lo que queramos, usando las redes. Así que, bueno. Sí, desde ya, el uso de WhatsApp, por ejemplo, ¿cuánto subió para vos en la cuarentena? La verdad, yo estuve buscando las estadísticas y el top 10. Están en puestos 3. Bueno, el número expuesto es que subía en un 62%, el uso de WhatsApp. ¡Guau! ¡Guau! La vista es que subía en un 62%. Tiraste un número de la videoconferencia. Sí, mirá, Facebook está en el primer puesto. ¿Está bien? No, no puede ser. Está primero. Pensé que era Instagram. No, Facebook. Acá nos hace una pregunta, Elizabeth, ¿la leo yo? Dale, dale, dale. ¿Existe la Google Ads realmente gratuita? No. Google Ads es pago. Lo que es gratuito es el Google orgánico, que es justamente el buscador que se rige por el Search Engine Optimization o el SEO. Y Google Ads es pago. Para estar ahí tenés que pagar. Lo que sí ofrece Google a veces son cupones de promo que metés en la cuenta y se te acredita dinero, pero no existe una versión gratuita de Google Ads. La versión gratuita de Google Ads vendría a ser Google, porque Google es gratuito. No tenés que pagar para usarlo. Claro. Bueno, entonces, como emprendedor y como profesional, siempre un poco tenemos que hacer una pequeña inversión para también promocionarnos y generar, digamos, este contacto, como vos bien decías, ¿no? Si nos buscan en el sitio web o nos buscan por Google, podemos estar arriba o quizás bien abajo y cómo nos conocen. Entonces, eran parte del uso de los hashtags, como hablábamos la otra vez, de poder ver eso. También, si podemos invertir un poco, es un poquito, pero saben que esa inversión después va a ser creyente a la hora de recibir la parte de negocio, ¿no? Bueno, se van sumando, también que son emprendedores, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Estamos hablando de las plataformas que son para ustedes las plataformas. Estamos respondiendo a eso y todo lo que venimos utilizando últimamente con las redes y lo que se viene, lo que se viene ahora, ¿no? ¿Vos qué decís? Rey, la otra vez, nada, me preguntaron de TikTok, ¿no? Porque saben que soy fan de TikTok. Yo también, pero ¿cómo? Y nada, me preguntaban, che, no solamente quiero hacer uno, che, me decían, me conviene anunciarme en TikTok y por ahora no es un, claro, no es una red que esté tan publicitada internamente, o sea, que no hay tantos ads. Yo no vi ninguno, pero sí hay que poner material orgánico. Orgánico es un posteo, posteos orgánicos, que vendrían a ser directamente un video, ¿entendés? Un video de 30, o sea, hace unos. ¿Sabías cuántas sería, no? ¿Cómo? Algo en movimiento sería, ¿no? ¿Mueve el tiempo? Hola, papá. Chalito, Eugenio. Hola, San. Te adoro, estos domingos estamos en vivo. Sí. Hola, Chalo. ¿Cómo decías? Sí, que TikTok sí o sí va a ser algo. ¿Qué es eso en movimiento? Sí, orgánico y auspensual. En el sentido de que siempre va a ser un video, ¿sí? Y a diferencia de Instagram, donde todo es de esta manera, el feed de TikTok es para arriba. Entonces, son difíciles. Pero hay algunas cuestiones que son parecidas. Por ejemplo, el hashtag. Que era algo que lo hablamos, que es un tema recurrente en todas las redes, el hashtag. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde nació el hashtag? ¿De dónde nació el hashtag? ¿Dónde nació? No tengo ni idea. Bueno, el hashtag nace tuvo su parte. La primera red que lo usa es Twitter. ¿Sí? Twitter es la madre, por así llamarlo. ¿Sí? Porque en Twitter existe lo que son las tendencias. Que los usuarios, cuando quieren hablar de una tendencia, ponen el hashtag. Por ejemplo, hoy es tendencia Narda, Paulina, que es una cocinera, Sol Pérez, y estaba también Luisana Lopilato. Son tendencias de que, ¿cómo nacen las tendencias? Cuando los usuarios, la masa crítica, todos tuitean sobre el hashtag. Sí. Bueno, viste que la otra vez habíamos dicho, como emprendedores, que estaría bueno crear su propio hashtag. O sea, que les digo a todos los que están acá en la audiencia, genérense su propio hashtag, que quiere decir que ustedes mismos tienen su propia identidad. Por ahí vayan, aparte de agregar otros, para que la gente también los siga. Porque no por nada hoy estamos todos conectados de esta forma. Vos a Dime conectaste seguramente a través de un hashtag, porque es probable. Y así fue que generamos estos víctulos. Entonces, bueno, vayamos buscando lo mejor posible como para seguir sumando. Y esa es la idea también, ¿no? Sí, y además, una vez que vos empezás a seguir un hashtag indeterminado, por ejemplo, vamos a poner salud, ¿sí? Y le empezás a dar like, le empezás a dar like a muchos posteos que contienen el hashtag salud. El sistema de Instagram de esto, y después te sugiere que sigas el hashtag. Entonces, cuando vos seguís el hashtag, no seguís a un estudio, sino que seguís una temática. Entonces, en tu feed te vas a dar más posteos que incluyan esa temática. Entonces, te vas armando un feed. Nosotros hablamos de palabras que algunos no deben entender absolutamente nada, de plataformas que estuviste explicando recién. El hashtag, bueno, que más o menos yo digo que era el asterisco, porque es así, le poníamos el nombre, yo decía el asterisco. Bueno, porque eso sí, o sea, ¿quién entiende nadie? Yo no tenía como que visualizarlo de alguna forma y bajar estas palabras. Cuando decimos feed, es el más que figura en los medios. para hacer el posteo de Instagram. Porque nosotros hablamos de cómo, sí, de esto, lo otro. Y tenemos estas palabras coloquiales, pero tenemos como que bajarlas a veces también. Bueno, eso está re difícil, si no. Hay que pensar en pantalla. Son los posteos que te van apareciendo verticalmente uno abajo del otro. Entonces, si el sistema interpreta y vos le das likes a determinados temas, y además empezás a seguir un hashtag, tu feed va a estar más personalizado. Si yo, por ejemplo, le doy muchas likes a cosas de moda y, qué sé yo, música, me va a empezar a mostrar más de eso. Y si me gusta un músico, un músico en particular, me va a empezar a mostrar más de ese músico también. Esa es la inteligencia artificial. Esa aplicación. Acá nos está preguntando, acá nos está preguntando Mariel, que también es un emprendedor, es un counselor, y nos dice qué es y cómo conectarse por medio de un hashtag. O sea, hay gente que tampoco sabe buscarlo. Viste que en el buscador, que está en Instagram, tenemos diferentes formas, entre partes, para buscar primero a personas, y podemos buscar también las tendencias o hashtags. Figura eso. El tema es, hay que investigar un poquito lo que es las redes, y sentarse un cachiquito, ¿no? Porque eso es verdad. Hay que buscarlo. Sí, eso le podemos... Es que no puede ser textura. Eso le podemos mandar una captura de pantalla, si quiere que compres el form, que fijaste ahí, y le mostramos específicamente dónde podemos hacer para que sigan los hashtags. Entonces, esto, es más personalizado, porque está bueno, que incluso la publicidad que te muestren, tenga más que ver con vos, ¿viste? Que podés, cuando hay un anuncio, que sí, chiste, carajo es esto, ¿viste? Dice yo, que me anuncien, no me gustan las motos, no me gustan las motos, tenés la forma de... En general, siempre hay tres puntitos verticales, che, no me gusta, o no me interesa. Hay otro que no me parece apropiado, si es algo que no te parece ubicado, también lo podés reportar. Tenés muchas formas de darle feedback a las plataformas, y sería un consejo de top five que les doy a la audiencia. Y, totalimentar el ampliador,